Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, voy a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y hoy les vengo a mostrar la mejor armadura para picar, que bueno para mi es la mejor armadura para picar en este momento y nos estamos hablando de la Mineral Armor, que la Mineral Armor es una armadura que se consigue en un evento especial que hay ya saben que hay eventos aquí en Hypixel, y bueno hay un evento que es de picar y creo que en ese evento tienes la posibilidad de que te toque pues unos fragmentos, como en este caso es este, el Refined Mineral, y bueno lo que hace esto es que te da la posibilidad de crear una armadura nueva que tiene una habilidad bastante especial, que dice, cada pieza de la armadura tiene la habilidad de picar dos bloques alrededor o sea, cada parte de la armadura te da la bonificación de que pueda picar alrededor dos bloques, entonces si yo por ejemplo pico esto pues como ven se pica alrededor automáticamente sin que yo haga nada, entonces pues bueno es una cosa bastante útil porque si yo voy avanzando, voy picando alrededor de mi, si pico esto ahora se va picando, entonces o sea, va haciendo más como está picando en área se puede decir, o sea, es una ventaja bastante útil ya que pues bueno, si estás picando cobblestone cobblestone ya saben que es una de las cosas que se necesita para craftear los super compactos y los, pues varias cosas que son útiles pues bueno, simplemente tienes que venir y estar picando como loco y lo vas a recuperar super ultra mega rápido no sé que es esto, ah, armaduras de oro, no pasa nada y bueno, si tienes un pico como el mío que pica instantáneamente, pues la recolección es mucho más rápida obviamente, pues este, como ven pues acumula igual stun porque al picar alrededor me parece que pica un poco igual de stun pero pues no pasa nada, simplemente, pues es irla quitando o irla removiendo el inventario pero pues como ven, esto pica rapidísimo, o sea, el inventario lo puedes llenar muy muy rápido y pues bueno, esto sirve para muchas cosas, o sea, sirve con los ores también si por ejemplo yo pico aquí arriba, pues entonces empiezo a picar los ores entonces, pues bueno, o sea, es una manera bastante rápida de picar por ejemplo, aquí voy a picar esto, estoy picando alrededor, estoy picando todo eso, así que quitamos los ores y como ven, pues ya voy recolectando bastante material, te van a ver cuánto recolecté en estos segundos que piqué y como ven, recolecté, no sé, casi dos stacks de iron, o sea, es muchísimo para las 15 picadas que di entonces, pues bueno, o sea, les digo que es un pico bastante útil obviamente, pues estar picando cobblestone y todo eso, pues igual puede ser un poco cansado pero igual funciona para diferentes ores, como les voy a mostrar ahorita por ejemplo, en esta zona es bastante bueno porque como está lleno de iron, lleno de gold y todo bueno, de oro, pues bueno, o sea, aquí puedes hincharte a picar pues bueno, o sea, simplemente es para comentarles que esto, la verdad, está poco roto lo que hace mucha gente con esto es que se va al end a picar endstone porque el endstone te da bastante experiencia y aparte se vende un poco caro si es encantado en el bazar entonces, pues bueno, es un beneficio de eso lo que no sé y lo que quería probar con ustedes aquí es si funcionaba con el mitril porque nunca lo he probado, realmente no sé si con el mitril funciona pues la verdad me gustaría saber si funciona porque si funciona, pues es una manera súper rápida de conseguir mitril pero bueno, no lo he probado así que vamos a ver vamos a ver si, bueno, voy a tirar algunas cosas acá que no quiero por ejemplo esto, por ejemplo, bueno, voy a quitar eso acá por ejemplo esto, 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 me va a alejar tantito esto, me va a alejar este men, quédatelo y pues bueno, voy a ver si puedo picar un poco de mitril con eso ya saben que el mitril es el nuevo ore que salió en la última actualización grande que hubo de las Darwin Mines entonces, pues no he probado si esto igual pica en área ya saben que el mitril es todo esto que está acá o sea, desde esta capa hasta la capa del medio entonces voy a intentar picar algunos bloques por acá, a ver si lo pica alrededor y no, alrededor no pica pero bueno, o sea, si yo pico este bloque, no, no lo pica al parecer, creo que funciona dependiendo del nivel esto es titanio, así que esto sí lo voy a picar, eso sí me sirve bastante creo que lo que funciona en el pico es que pica alrededor zonas donde haya ores que el poder de quebrado para romperlo sea bajo o sea, ya ven que aquí dice Breaking Power 5 entonces el Breaking Power es lo que afecta eso ok, aquí dice que los bloques requieren Breaking Power 4 o menor para que pueda suceder no sé si cambio de pico pueda picar el mitril a ver, a ver si intenta eso es por probar, les digo que nunca lo he hecho hay un evento raffle, pero bueno, ya les mostré cómo era el evento raffle así que, pues no sé si ir yo creo que sí, voy a ir al evento y pues les digo, esta armadura la verdad es que está bastante buena para picar me gusta bastante para recolectar ítems de picado bastante rápido lo que sí es que, obviamente es una armadura cara la verdad o sea, cada parte de estas, de refines mineral está como en 100.000 así que bueno, o sea, sí es complicado y creo que está caro porque no es un material que se haga tan seguido o sea, no es tan sencillo tenerlo tendrías que, pues invertir sí un poco de tiempo y tener la suerte de encontrarte el evento activo así que, pues bueno, simplemente era comentarles eso que, pues bueno, si ustedes quieren conseguir un poco de dinero mira que, aquí hay unos, una estrella que cayó tienes que matar a los enemigos para que se vaya borrando y eso te dan a Starfalls, que se llaman pero pues ahorita no me interesa eso voy a estar recolectando tickets mejor y bueno, ya saben que si recolectamos tickets pues podemos conseguir triple de experiencia de de, ¿cómo se llama? de, pues de minería entonces, pues está bastante bien la otra vez creo que nos dieron 240.000 entonces es una, es muchísimo o sea, 240.000 de experiencia si tardas en conseguirlo entonces, bueno, está bastante bien que te lo den así como regalado, se puede decir y pues bueno, simplemente vamos a seguir haciendo esto a ver qué podemos hacer esta zona no me gusta mucho porque como ven, hay no hay tantos tickets como en la otra en la otra, como era un lugar más cerrado entonces nos ponían tan dispersos pero bueno, no pasa nada simplemente vamos a intentar conseguir los máximos posibles antes de que se acabe el tiempo y bueno, vamos a ver si podemos ganar hay otro evento que les digo que no se ha mostrado que se llama Goblin Raid que la Goblin Raid es ir matando Goblins literalmente entonces, pues bueno ese algún día que aparezca pues se lo va a mostrar porque es un evento igual que es único en esta zona y pues bueno, o sea la verdad es que es bastante es divertido porque aparte de aparecer Goblins aparecen Golems entonces el daño que se le hacen a esos Golems es por golpe no es por daño que tengas en la espada o lo que sea o sea, yo le puedo pegar con la mano y le voy a estar haciendo les voy a estar quitando vida y pues bueno o sea, es un método de juego bueno, un método de juego un evento diferente pues bueno, ya después de esto les voy a seguir mostrando algunas de las otras aplicaciones que tiene este pico que les digo que voy a ir a Lent para mostrarles que igual lo pica bastante rápido y bueno, para colecciones como como la de Enstone que es bastante complicada porque la Enstone es un bloque bastante difícil de picar pues viene bastante bien y bueno o sea lástima que no sirve para el Mitril porque si hiciera por el Mitril pues o sea, sería muy muy chetado pero pues me imagino el por qué no lo o sea, no lo no lo implementan pues porque si no o sea, yo me pongo a picar Mitril con esto dos horas y me cheto o sea ya me acabo la colección entonces pues bueno o sea simplemente quiero creer que es por eso que no lo dejan hacer de todas maneras como saben pues están los carritos y las zonas donde aparecen muchos materiales y pues bueno o sea creo que también puede funcionar en esas zonas y ahora se han mostrado que hay zonas que se regeneran vamos a ver si ganamos y no a ver si ganamos el otro no chale y bueno en esta ocasión no hubo suerte pero bueno me dieron mine xp me dieron experiencia de cruzando la montaña y mitril powder así que está bastante bien y bueno les digo voy a seguir haciendo esto para que me vean como puede funcionar en otros lugares así que dejemos ir al end y les muestro y bueno ya estamos aquí en el end vamos a probar si funciona picar obsidiana con esta armadura la verdad es que nunca lo he probado lo he probado con la enson y pues les digo con la enson está bastante roto porque si yo agarro y me pongo a hacer esto por ejemplo o sea estoy picando alrededor entonces pues voy consiguiendo y como ven voy dejando como una fila y si pico con esto pues es más rápido aún entonces pues bueno o sea está bastante bien para empezar a conseguir bastante bastante enson creo que si pico con el pico stonk aquí ya saben que hay un pico que es especial que se compra en esta parte que cuesta 499 mil me parece si tú lo compras pues este pico lo que tiene es que no te aparece en endermites como el que apareció ahorita entonces pues si vas picando o sea como ven es instantáneo casi casi y pues voy dejando la huella entonces pues les digo está bastante bien para conseguir mucho material y pues consigues bastante rápido lo que quiero ver es que si con con el obsidiana funciona igual creo que sí ah no no funciona igual con el obsidiana pero bueno o sea simplemente es para mostrarles que con la enson es bastante bueno va bastante bien si quiere podemos hacer la prueba para ver cuánto podemos conseguir en unos minutos que pique cada bloque de estos creo que se vende como 900 así que pues no está tan mal el dinero que se puede conseguir en un rato picando obviamente pues no te va a hacer rico con esto pero bueno o sea algo puede servir más si tienes pues armadura y no la estás ocupando casi esa puede ser una forma de sacarle beneficio pero les digo para muchas cosas funciona bastante bien ya vieron que en la mina piqué un momento y me llené el inventario de cosas de ores y bueno si fuera un pico normal tendría que ir uno por uno en el higiene aquí simplemente voy picando lo loco y voy recogiendo todo lo que agarra y pues bueno eso viene bastante bien pues si quieren reconectar cosas como ahorita que está caro el iron pues tú vienes y te pones a picar iron como desgraciado o picar bloques a lo desgraciado y simplemente te dejas el inventario pues acomodado para que solo recolecte iron o le pones con el personal compactor pues bueno o sea eso es bastante bastante bien así que bueno voy a estar aquí picando no sé unos 5 minutos para ver que puedo conseguir y pues cuando termine les comento y pues bueno después como de 5 minutos que estoy picando pues puedo conseguir todo esto pero dejen bueno eso no es lo más importante obviamente si nos vamos a temas de XP esta armadura es indispensable para conseguir mucha XP bastante rápido porque se ven si yo pico esto o sea ahí tengo 439 al final si pico esto 464 o sea 439 a 464 estamos hablando de 25 más o menos de experiencia aproximadamente que nos da por cada picada o sea 25 por cada picada es muchísimo si no es que más y bueno igual depende de cuántos bloques se pican alrededor pero de 25 a 30 y tantos de experiencia por cada picada pues es una locura y pues les digo que lo insta pica o sea yo puedo ir medio lento caminando haciendo esto y voy picando entonces pues bueno está bastante bien les recomiendo que tengan esta armadura si quieren subir sus niveles igual de minería que ya saben que la minería es de lo más pesado que se puede subir pero pues tiene estos beneficios como ven aquí a nivel 25 te da bastantes refuerzos que la verdad estos refuerzos son bastante fuertes o sea el dragon horn es un encantamiento que se aplica a las armaduras y bueno es este es uno de los más caros se puede decir porque te dan bastante bastantes cosas el encantamiento se llama renault wet o algo así bueno el encantamiento no el refuerzo pero bueno el dragon horn es la piedra que se consigue al matar al dragón o sea te dropea una piedra que se le puede aplicar de refuerzo a las armaduras y pues bueno hay más o sea la de giant tooth es este para las armaduras de tiburón entonces bueno hay diferentes cosas que se pueden agregando ya saben que pues les digo la skill de minería es de las más complicadas no porque sea difícil subirla sino porque es aburrida y pues bueno voy al lobby a venderlo a ver cuánto pudo en este ratito no creo que sea mucho la verdad les digo que está como en 900 el bloque encantado de Enstone así que bueno no creo que me den mucho me dan 18 mil pero bueno más que nada no es tanto para conseguir dinero esa zona sino para para conseguir experiencia de picado y pues les digo esta armadura es la mejor para mí opinión para picar entonces pues bueno espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video